Hola y bienvenidos a una lección más de nuestro curso de inglés. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los animales de granja. Va a ser una lección de vocabulario, puesto que estamos viendo vocabulario de animales y hemos decidido dividir en tres lecciones el vocabulario de animales para que no sea una lección, un video muy largo. En el video pasado de vocabulario de animales vimos las mascotas. En este vamos a hablar acerca de los animales de granja y en un video posterior hablaremos de los animales salvajes. No estamos siendo muy estrictos en nuestra clasificación de animales y en esta ocasión entonces vamos a ver 20 palabras aproximadamente de vocabulario de animales de granja. Vamos a ver cómo se dicen animales de granja en inglés. Decimos farm animals. Farm animals. La palabra farm significa granja y animals, animales. O también podemos clasificar esos animales como animales domesticados que en inglés se dice domesticated animals. Domesticated animals. Animales domesticados. Pero vamos a titular nuestra lección animales de granja. Farm animals. Y vamos a ver entonces este vocabulario comenzando por lo que es el caballo. Cómo decir caballo en inglés. Decimos horse. Horse. Así se dice caballo. Se escribe como aparece en la pantalla. Cómo decimos yegua en inglés. Decimos mare. Mare. Se escribe como está apareciendo. Entonces tenemos horse que es caballo. Y yegua se dice mare. Todas las palabras que vamos a mencionar, su plural, sencillamente agregamos la letra S al final, a excepción de esos plurales irregulares o sustantivos irregulares, en los cuales el plural se dice de una manera diferente. Es decir, no le agregamos sencillamente la letra S al final. Y en caso de que hablemos de un animal cuyo plural sea irregular o un sustantivo irregular, vamos a mencionar cuál es el plural. Si no menciono cuál es el plural, es porque sencillamente se agrega la letra S al final, si quiere decir ese animal en plural. Después tenemos el burro. Como decimos burro en inglés, decimos donkey. Donkey. Mula en inglés decimos mule. Mule. Se escribe como está apareciendo. Vamos a ver ahora cómo decimos pato en inglés. Cómo decir pato. Decimos duck. Duck. Y se escribe como está apareciendo al final con C, K. Después tenemos cómo decir ganso en inglés. Decimos goose. Goose. Este es un plural irregular, un sustantivo irregular. El plural no es gooses, sino la palabra geese. Geese. Estos plurales irregulares, sustantivos irregulares, tienes que memorizártelos, porque no agregamos sencillamente la letra S al final, sino que cambia la palabra. Pero poco a poco, conforme vayamos avanzando en nuestras lecciones de vocabulario, te irás aprendiendo los que son los sustantivos irregulares, cuyo plural se dice de una manera totalmente distinta de la palabra en singular. Muy bien, entonces gansos se dice goose y gansos se dice geese. La siguiente palabra que vamos a ver es cómo decir oveja en inglés. Decimos sheep. Sheep. Oveja decimos sheep. El plural también es un plural irregular. El plural en este caso se dice de la misma manera. Ovejas se dice sheep. Se dice también, se utiliza la misma palabra. Sabemos si hablamos de singular o plural dependiendo del contexto. Por ejemplo, si dices tengo una oveja, decimos I have a sheep. Y si dices tengo cinco ovejas, decimos I have five sheep. Entonces vas a traducir oveja u ovejas dependiendo del contexto en donde veas esta palabra. Ahora, podemos ver estos ovejas bebés u ovejas que son de muy pequeña edad, que son los corderos. En inglés corderos se dice lamb. Lamb. Y en este caso es un sustantivo regular, un plural regular. Sencillamente agregamos la letra S al final para decirlo en plural y decir lambs. Para decir corderos. Lambs. Bien, continuamos con la siguiente palabra, como decir gallina. En inglés tenemos la palabra chicken. Chicken. Si hablamos de una gallina de muy tierna edad, muy pequeña de edad, tenemos la palabra chick. Chick. Ahora, en inglés hay una diferencia a cómo usamos esta palabra en español, ya que chicken significa gallina, pero en términos generales. Es decir, a esta especie de animal, si quieres decir en inglés de manera más específica una gallina hembra, tenemos la palabra hen. Hen, que significa gallina, pero hembra. Si quieres decir una gallina de macho, es decir, un gallo, lo que nosotros decimos o reconocemos por la palabra gallo, en inglés decimos rooster. Rooster. Entonces chicken en inglés se utiliza para hablar de gallinas en término general a esta especie. Y hen, si quieres ser más específico, en cuanto a una gallina hembra. Y rooster, en cuanto a una gallina macho o un gallo, como nosotros los conocemos. Entonces tenemos estas palabras chicken, gallina en términos generales. Después tenemos chick, que es una gallina de muy tierna edad. También en términos generales, tanto macho como hembra. Después tenemos hen, esta palabra que se designa para las gallinas hembras. Y rooster, para las gallinas que son macho o los gallos, como nosotros lo conocemos. Muy bien, la siguiente palabra que vamos a ver es la palabra turkey, que significa pavo. Turkey. Significa pavo. Después tenemos la palabra cerdo, como decir cerdo en inglés. Decimos pig. Pig. Significa cerdo, o marrano, o cochino, o todos estos sinónimos que tenemos. Decimos en inglés pig. El siguiente animal que vamos a ver es la cabra. Como decir cabra en inglés, decimos goat. Y se escribe como está apareciendo goat, pero se pronuncia goat. Bien, el siguiente animal que vamos a ver es el carnero. Como decir carnero en inglés, tenemos la palabra ram. Ram. La siguiente palabra que vamos a ver es como decir vaca en inglés. Y tenemos la palabra cow. Cow, que significa vaca. Ahora, si queremos decir toro, tenemos la palabra bull. Bull. Y se escribe con doble L al final, se pronuncia bull. Muy bien, si queremos hablar de un ternero, una vaca o un toro de muy pequeña edad, tenemos la palabra cow. Cow, que significa ternero. Cow. El siguiente animal que vamos a ver como decir en inglés es el buey, que en inglés se dice ox. Ox. Este también es un sustantivo irregular, un plural irregular, y su plural es la palabra oxen. Oxen, que significa bueyes. Entonces buey es ox y bueyes es oxen. Muy bien, si queremos hablar en términos generales de ganado, la palabra ganado en inglés se dice cattle. Cattle. Se escribe con doble T, se pronuncia cattle. Significa ganado. Ahora, podemos hablar también de las abejas, ya que hay ciertas granjas en las cuales se obtiene miel de los panales de abejas. Abeja en inglés se dice bie. Bie. Se escribe con doble E. No confundir, no vayas a utilizar solamente una E en bie, que es el verbo to be, cero estar, sino que se escribe con doble E y se pronuncia bie. Significa abeja. Y finalmente vamos a ver esta palabra de este animal que vemos en las granjas, que son los perros ovejeros. Un perro ovejero sencillamente decimos sheepdog. Sheepdog. Es el perro ovejero. Y bien, esto es todo por nuestra lección del día de hoy. Este es el vocabulario que hemos visto. Vamos a repasar rápidamente estas palabras, la pronunciación solamente. Vimos que caballo se dice horse. Que yegua se dice mare. Que burro se dice donkey. Mula, mule. Pato, duck. Ganso, goose. Gansos se dice guis. Oveja se dice sheep. En plural, ovejas también se dice sheep. Un cordero decimos lamb. Después tenemos la palabra gallina, que se dice chicken. Si nos referimos a hembra, tenemos la palabra hen. Y si nos referimos a macho, es decir, a un gallo, la palabra rooster. Y la palabra chick es para referirnos a una gallina, ya sea macho o hembra, pero de muy tierna edad. Turkey significa pavo. Pig, cerdo. Goat, cabra. Ram significa carnero. Cow, vaca. Bull significa toro. Calf significa ternero. Ox significa buey. Cattle es una palabra que utilizamos para referirnos al ganado. Cattle. Después tenemos la palabra bee, que significa abeja. Y sheepdog, que significa perro o vejero. Entonces este es el vocabulario que vamos a aprender en esta lección. Recuerda estar repasando. No te preocupes por haber tomado notas. En la descripción de este video aparece la lista de las palabras que hemos aprendido en esta lección con su significado. La palabra es en inglés y en español. Y recuerda estar repasando este vocabulario. Si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios. Y si es en general sobre inglés de otro tema, puedes hacer la pregunta en nuestra página de Facebook. Que aparece el enlace en la descripción del video también. Y nos estamos viendo entonces en nuestra siguiente lección de nuestro curso de inglés.